Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi, que me maldice Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón, que me maldice Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Como eres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todo ya no lo ha dicho todo, mi corazón Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida, le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día, también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo, que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego la hora de partir Sin pedir distancias Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena Así que si lleno el alma, si lleno el alma a'. No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad que te lastima el corazón Se nota legua que estás sufriendo por un amor Se nota legua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Bendito señor Y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Le doy la vida ¡Vo qué no te quería! ¡Muha, tú sabías que te adoraba! ¡Vo qué no te quería! El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin ríos se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina por siempre tu herida vuelve a revivir Cuando crees termina por siempre tu herida vuelve a revivir Si eras como yo que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor no quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo, yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todos en esta reunión Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque hoy has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías ¿Quién te cuidarás? ¿Quién te cuidarás? Música Y que los compras feliz, muy feliz Y que los compras feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los compras feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Has herenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo Mañana mismo dirás Las promesas Que romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá Mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ella más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen No muere solo No muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Música Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya des así Y aun te ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya des así Y aun te ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya des así Y aun te ocurra un momento de amor Es inútil Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la Félix y Esperanza Y su bonita Cartagena No quiero volver a verla Más nunca En mi camino Distancia que no separa Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto Que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tu sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen Me dirán Que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad Que te lastima el corazón Se nota legua Que estás sufriendo por un amor Se nota legua Que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño Que sangró Que sangró Mi corazón Llegó la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño Y no sigo más Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño Y no sigo más? Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión Espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ella no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué ¡Gracias! 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 El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega a su batalla y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo conja feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música 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 Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz Muy feliz Desde amontados en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Desde amontados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Era como el camino Que no tenía final Como la luz eterna De la luna o el sol Y era el viento Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, ¿por qué no me dijo? Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Es perismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla Y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video